Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. La persecución contra los cristianos en India aumenta cada día. La presión que se ejerce sobre ellos desde todos los frentes pretende erradicar el cristianismo en India. Los actos violentos de los radicales hinduistas son alentados por el gobierno, ignorados por la policía y tolerados por los jueces. Una realidad terrible por la que debemos orar. Y hoy vamos a conocer más sobre esta situación. Pero antes de ver el reportaje que hemos preparado sobre India, queremos animarte a entrar en nuestras redes sociales y responder a esta pregunta. ¿Has sufrido alguna vez persecución por tu fe? Pues cuéntanoslo. Vamos ya a ver lo que está pasando en India. Hoy los más de 60 millones de cristianos en la India sufren una creciente ola de acoso, discriminación, violencia y muerte, agravada por la desinformación en las redes sociales y medios de comunicación del país. Lo confirma, entre otros, el reciente estudio de la prestigiosa institución académica London School of Economics and Political Science. Se lo encargó Puertas Abiertas, organización que defiende a los cristianos perseguidos. Durante el verano está realizando una campaña mundial de concienciación sobre una lacra que, como denuncia, afecta a todas las minorías religiosas. En España, por medio de su página web y redes sociales, una revista y una nota de prensa enviada a los principales medios. Pues muy buenos días, Ted, gracias por acompañarnos. Primero de todo, ¿qué ha supuesto el auge de los grupos extremistas religiosos, pertenecientes al hinduismo, obviamente, en la India? ¿Qué ha supuesto para las restantes minorías religiosas? Por un lado, los hindúes están acusando a los cristianos de infectar a otras personas con el COVID. Y entonces esto crea una sensación de desprecio, una sensación de odio, una sensación de, pues me alejo de los cristianos. Por otro lado, los cristianos se encuentran generalmente entre las personas más pobres del país. Y en esa situación, pues con el COVID, con el confinamiento, pues la gente se queda confinada en su casa, pierde su puesto de trabajo, pierde sus ingresos, por lo tanto, no tiene acceso a comida. Y en el reparto de los alimentos, que son los repartos oficiales del gobierno, se les expulsa de esas colas para recibir esos alimentos, diciéndoles, vosotros que sois cristianos, no tenéis derecho a recibir estos alimentos, por lo tanto, que vuestro Dios os dé esos alimentos. ¿Lo justifican de algún modo? ¿Están vertiendo de algún modo la culpa sobre los cristianos por esos mismos ataques? ¿O cómo está funcionando esta situación? Ellos lo que están diciendo es, si eres indio, eres hindú. Y por lo tanto, si eres cristiano, si eres musulmán, aquí no cabes. Y de hecho, han publicado en el 2014 una afirmación de parte de los líderes de estos grupos radicales, que decían que para finales del año 2021, India quedaría libre de la presencia de cristianos. Cuéntame, ante toda esta violencia, esta discriminación, ¿no hacen nada los políticos o la policía o la justicia para bloquear a estos radicales? Quiero centrarme en esta respuesta, más en los policías locales, la política local, que en la política nacional. La policía local, en muchos casos, tiene tres acciones principales. En algunos casos, están allí mismo acompañando las turbas cuando están haciendo estos actos violentos. En otro caso, lo que hacen es dejar pasar y mirar para el otro lado. Y la última instancia es también ponerle dificultades a los cristianos para presentar las denuncias. Los cristianos lo que les hacen es, cuando van a llevar a cabo estos actos violentos, lo primero que hacen es quitarles a todos los cristianos sus teléfonos móviles para que no puedan grabar estos eventos. Luego, los violentos sí graban estos ataques. Los publican en sus redes sociales, pero con su relato, diciendo que han sido atacados ellos y ellos han defendido y por eso los cristianos han recibido este tipo de ataque. ¿Están sufriendo no solo ya en otros entornos, sino en su propio vecindario? ¿Cómo están viviendo esta situación? Les echan basura en la puerta de su casa, les cortan el suministro del agua, impiden que tengan puesto de trabajo. En algunos casos, donde normalmente los vecinos ayudan mutuamente en la recogida de la cosecha, en estos casos, a los cristianos se les niega la ayuda y así pierden su cosecha. Y todo este tipo de actividades y actitudes frente a los cristianos es típico de los vecinos de esta gente. El panorama que nos estás pintando realmente es desolador. Cuéntame, ¿cómo la fe en Jesús está ayudando a tantos cristianos en la India a soportar estas dificultades? Pues los que son cristianos, que vienen de un trasfondo hindú, normalmente, o en muchos casos en este tiempo, son personas que estaban sufriendo una enfermedad o sufriendo algún tipo de situación que les causaba mucho dolor, mucha inquietud. Y entonces, han buscado hacer todo lo que estaba en su mano, en el ámbito hindú, y nada, estaba dando resultados para poder ayudarles. Y la paz que ellos reciben de parte de Dios en su interior, no solamente la sanidad, sino la paz interior, cambia sus vidas. Por lo tanto, han vivido lo que es vida sin Cristo y ahora la vida con Cristo. Y dicen, mira, yo sé que mi vida con Cristo también conlleva esta otra parte, que es la oposición del vecindario. Pero lo que yo tengo con Cristo no lo cambio por nada. Y por lo tanto, eso es lo que les anima a seguir adelante. Me gustaría hablar de las recomendaciones que se hacen a la comunidad internacional y a las organizaciones financieras a raíz de esto. ¿Qué estáis sugiriendo? Es difícil poder dimensionar la realidad de lo que está ocurriendo en India. Y hace falta un estudio más amplio del que nosotros hemos podido llevar a cabo. Y para poder hacerlo, hace falta que haya una comunidad internacional que se ponga de acuerdo en decir, pues vamos a hacer un estudio serio y profundo y ver realmente hasta qué punto está afectando a la comunidad de las minorías, tanto cristiana como musulmana, como cualquier otra minoría que está presente en la India. y luego vamos a decirle al gobierno oye, esto hay que tratarlo y hay que darle una solución. Y por otra parte, lo que tiene que ver con los medios de comunicación internacionales, también las empresas de redes sociales, ¿cuál es la propuesta? Pues, al igual que en Europa, en Estados Unidos, hay medidas que se están tomando para proteger a las minorías de ese discurso de odio, de ese discurso que incita a la violencia y este tipo de cosas, lo que queremos es que se coordine esa misma acción en la India. ¿Cómo pueden implicarse, cómo pueden apoyar de algún modo, pienso los cristianos, pero no solo los cristianos, sino todos los segmentos de nuestra sociedad para ayudar a las minorías religiosas en la India? Hemos publicado un calendario de oración de 31 días para que personas puedan orar durante 31 días a favor de India con un tema diferente para cada día de esos 31. Esa gente que ha sido expulsada de las colas del reparto de alimentos, si no llega a ser porque hemos recibido apoyo de cristianos como tú y yo, pues entonces no podríamos haber dado de comer a esas familias. Personas que han recibido una paliza y han acabado en el hospital no recibirían atención médica si no hubiera sido porque cristianos como tú y yo hemos apoyado a una entidad como Puertas Abiertas para poder pagar esas facturas del hospital y así muchas cosas. y luego también hace falta dar a conocer esta realidad. Ted, alguien podría estar pensando bueno, muy bien, pero ese es vuestro relato. Contra eso, ¿qué aspectos de este estudio, uno de ellos sería obviamente que hay una entidad prestigiosa que es quien ha desarrollado realmente el estudio, ¿no? ¿Qué aspectos de este estudio crees que aportan credibilidad a esta denuncia que estáis realizando? Han ido a los lugares donde se ha denunciado acciones violentas contra cristianos y contra musulmanes, se han entrevistado a personas que han sido víctimas de estos actos violentos, han entrevistado a organizaciones que denuncian los malos tratos a las minorías y también se ha hablado con expertos en el ámbito cristiano y estos expertos en el ámbito cristiano y en el ámbito musulmán y los expertos han provisto pruebas visuales de las cosas que se han llevado a cabo. ¿Cuál es la reacción, cuál es la respuesta del gobierno de la India ante toda esta denuncia que estáis llevando a cabo de la persecución religiosa en su país? Pues es diversa, en algunos casos pues denuncias una acción en un estado en concreto de India y el gobierno federal pues dice bueno, eso es una cuestión de ese estado, tenéis que hablar con ese estado. Por otro lado, hacen alusión al tamaño del país, dicen pues mira, 1.400 millones de personas, ocurren cosas violentas, en vuestros países también ocurren cosas violentas, la verdad es que tampoco es tanto entonces no es una cosa que realmente hay que preocuparse por ello y estas son quizás las cosas principales de la acción o actitud del gobierno en sí de que realmente aquí no pasa nada. quitarle peso, minimizar todo lo que está sucediendo. Bueno, Ted, pues te doy muchas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo mucho ánimo con esta labor y oramos también para que la situación para aquellos que no tienen esa libertad en la India pues pueda avanzar. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder darlo a conocer por este medio. Yeshu Ke Pe Pe Me Chal Nen Laga Yeshu Ke Pe Pe Chal Nen Laga Yeshu Ke Pe Pe Chal Nen Laga Nala Tung Ga Nala Tung Ga Es terrible lo que está pasando en India. Creo que hay muchas personas que no lo sabían. José Pablo, la persecución tiene muchas caras, ¿verdad? Sin lugar a dudas. ¿A qué te refieres cuando hablas de muchas caras? Bueno, pues que algunas son... muestras de la persecución son muy evidentes, muy obvias, pero otras son más sutiles y no se conocen. Y así es, totalmente de acuerdo. De hecho, hay muchos países, no solo India, que dicen que están a favor de los derechos humanos, pero practican la persecución hostigando a los cristianos con multas severas que solo aplican a los cristianos. Por ejemplo, por ruido, por incumplimiento de la normativa urbanística, por la falta de un permiso que se han inventado, etcétera. Pero insisto, un bar al lado de la iglesia puede hacer más ruido que la iglesia, pero nunca le pondrán una multa. Por otro lado, también están aquellos que definen cualquier actividad de los cristianos como una amenaza a la seguridad nacional. Al final, detienen al pastor no por predicar, sino por un delito de odio, cuando el pastor al final lo único que hizo fue leer la Biblia mientras predicaba. Y ante este panorama hay un mandamiento de la Biblia que no debemos de olvidar que dice, ante todo, recomiendo que se hagan a Dios peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, llena de reverencia a Dios y respetable en todos los sentidos. Dios nos pide que oremos por nuestros gobernantes para que vivamos en paz. Y es el tiempo de levantar nuestras oraciones a favor de India para que termine esta persecución y los cristianos puedan expresar su fe en libertad. Hay otras muchas cosas que también podemos hacer, hagámoslas, pero no nos olvidemos de orar. Nos tenemos que marchar, pero no sin antes animarte a leer la Biblia. Y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la sociedad bíblica que podemos regalarte este Nuevo Testamento. Y si no lo tienes todavía, llámanos al teléfono 917434400 y te lo haremos llegar totalmente gratis. Pero si formas parte del Club de Amigos, estate atento también, atenta, porque en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado Cristo en la cultura, un libro de Donald Carson que nos llega gracias a la editorial Andamio. Muchas gracias por tu atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.